¿Qué se enfrenta en octubre? ¿Qué es lo que se pone a conciencia? Dos modelos. Yo creo que cada vez más claro. Dos modelos. Un modelo que arrancó allá en la década del 30, se repitió en los 60, después vino en los 90 y ahora de vuelta, que es el modelo ese del herrerismo actualizado, que hoy podríamos decir el lacayismo, donde no es una cuestión de malos y buenos, sino es simplemente una concepción de que el país o la sociedad se maneja con una participación del Estado acotada. El Estado debe gastar lo menos posible, porque la lógica del mercado y lo más ya oro, yo creo que ahí fue un acto de sinceridad demasiado riesgosa, donde la economía va resolviendo, va acomodando en la estantería las cosas. Yo pertenezco a la otra tendencia, llamarle progresista, de izquierda, pero que también pesca mucho en el pasado vallista, que es un Estado que cuida a lo más débil y fundamentalmente al trabajador. ¿Qué cuida? Tampoco yo me compro el verso de que el Estado todopoderoso, o el Estado, como decimos siempre, el gordo fofo. Un Estado moderno, pero que esté atento a cuestiones que de no resolverla rápido te generan problemas futuros, por ejemplo, con el tema de infancia. Yo qué sé. Está todo bárbaro con no gastar, está todo bárbaro con aquella premisa con la que entró este gobierno de ahorrar los 900 millones. ¿El tema para qué? Está bien, para mostrarle a algún organismo financiero, pero qué sentido tiene. Aparte, pasó la pandemia y siguieron con la misma. Entonces, yo creo que son dos modelos. No un Estado que despilfarre, no, pero un Estado donde se haga cargo, como históricamente se hizo en este país, de las cosas fundamentales de la vida de la gente. Que ayude, que ayude, porque, a ver, venimos de un crecimiento económico importante en los últimos años y sin embargo la pobreza aumenta y fundamentalmente a nivel infantil quiere decir que la riqueza se concentró. Yo, mira que, yo soy, me llevo muy bien con el mundo empresarial, los empresarios tienen que hacer plata, ah, sí. Ahora, del crecimiento no solo se pueden beneficiar algunos empresarios, mira que la empresa mediana, la empresa chica, las pymes y las industrias chicas van al muere si seguimos así. Y eso tiene que ver con muchas cosas, con una política internacional que no está clara, que no tiene una idea con exoneraciones o beneficios medio como al barrer y eso tiene que ver con esa concepción de libertad empresarial que a la larga también está perjudicando. Uno de los temas que ha estado sobre la mesa en los últimos días y si una cosa tenemos los uruguayos es que tenemos como algunos lugares que no cuestionamos mucho. el INE por ejemplo es uno de esos, ¿no? No son Molindec de Moreno. Está loco. ¿No? No, no. Entre otras cosas el sistema político en su conjunto ha tenido una construcción allí de que los números son los números pero nadie pone en tela de juicio a nadie se le ocurre maquillarlo sería una vergüenza nacional si a alguien se le ocurriera pegarle una pincelada de los números los números de desocupación de este gobierno son buenos son alentadores son alentadores lo que es muy precario ¿no? Yo por ejemplo soy partícipe y en el congreso de intendente se trabaja mucho el tema de los jornales solidarios escuchame eso es yo creo que la precarización está ahí entonces no voy a decir que el INE está equivocado no, no, no los números son de esos pero hay que abrir el dato claro la calidad del trabajo cuando yo tengo que hay cientos de mil uruguayos por debajo de los 25 mil pesos está ahí tenés un problema entonces está bien tenés un ingresito y nosotros lo hemos dado para adelante porque las intendencias le hemos estado contestando que eso tiene que pasar porque veníamos de una emergencia ahora la emergencia parece que sigue entonces está bien la calidad del trabajo los ingresos de la gente no permiten vivir lo que para mí es dignamente no te van a pagar un alquiler ganás 25 mil pesos que te van a pagar un alquiler salud siempre las cosas te cuestan educación todo te cuesta un poco y bueno la comida en este país es carísima es carísima después la gente va porque va a Argentina porque esto es caro Uruguay es poco competitivo entonces en un país caro un salario chico nada tenés salario pero me parece que que no es de calidad ¿y cómo ajustar eso? porque además por otra parte uno va viendo la evolución y tenés picos de de poca desocupación de mejora del salario real la gráfica la mejora del salario real todavía no llegamos al año 19 el objetivo de este gobierno es llegar al nivel salarial del año 19 cuando ellos dijeron que ese año era un desastre pero digo la gráfica en los últimos 20, 25, 30 vamos a llegar al año 19 entonces está pasamos tres años por un pozo y hay gente que sale del pozo hay gente que no sale y más se está hablando de Uruguay ese chico y bueno los índices de criminalidad y todo esto y gente que se dedica en vez de ir a estudiar o trabajar trabajar para una boca para esta base porque te va mejor ahí ¿no? entonces digo hay un deterioro que tiene que bastante van bastante más allá de si estás ocupado si estás desocupado y si tenés ingreso o no tenés ingreso es un deterioro profundo entonces lo que hay que hacer me parece que hay que generar puestos de trabajo y darle oportunidad a las empresas empresas medianas y chicas que te cierren en comercio es una muy mala señal ahora el litoral es una cosa tremenda no es fácil ya lo sé pero está pasando ahora tenés que una empresa brasileña le compra todo lo frigorífico a la otra entonces digo hay que prestarle atención a algunas cosas que no están pasando y vos hablas con los industriales o con los pequeños productores rurales o medianos no quise que sean pequeños y el tema del dólar es tremendo también por eso de no generar inflación está bien ahora tenemos un retraso cambiario que nos mata entonces vos tenés un país caro 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 y caro para el que viene de afuera pero caro para el que está adentro porque la gente cruza a comprar y te dicen vos está cuatro veces más barato si la Argentina es un desastre todo bien pero cualquiera que viene de cualquier país vos qué país caro el de ustedes ¿no? somos caros la interna se juega con la Amsterdam y un poco y un poco olímpica ¿no? el que podés entusiasmar ¿no? y la Colombia bueno sí Amsterdam o Colombia lo que pasa es que lamentablemente todos nos acostumbramos tenemos la imagen de que los que van a la Amsterdam son los que votan votan en otro partido entonces para el caso eso participa lo de la Colombia participa definen otras cosas Átrenas y Colombia y se hace un poco olímpica ahora octubre es con con olímpica estadio lleno octubre estadio lleno y y uno tiene la sensación capaz que es una inferencia me voy poniendo viejo y me pongo de inferir más cosas que que el de la olímpica quiere más diálogo que ah sí claro ah sí claro sí el de la olímpica de repente votó tres veces distintas a partidos distintos ¿no? este a diferencia del estadio donde uno va ya con el corazoncito este y en cada periodo hay instancias multipartidaria construcción en algunos casos muy importante los temas son los que te juntan ¿no? los temas y también la correlación si vos del otro lado seas gobierno seas oposición lo que tenés es un liderando del otro lado alguien que hace poco por la unidad nacional ah estás complicado ahí si vos el que asume el control el que lidera en este caso el gobierno ¿no? tenés un presidente que decidió gobernar con los votos que tuvo y con los legisladores que tiene y por ejemplo por primera vez en la historia yo no me acuerdo después de la democracia no se pudo resolver ni la corte electoral ni la suprema corte de justicia ni fiscalía tribunal de cuentas tribunal del constituyente no no hubo manera entonces alguien puede pensar no está bien si los partidos no pudieron ponerse de acuerdo por primera vez porque ahí precisa mayoría especial ahora que es mano el presidente y yo creo que no le interesa mucho pero de verdad y no atribuyo mala fe es simplemente tuve estos votos tengo estos legisladores coalición municipal adelante y con esto gobernamos el frente capaz que cayó también en alguna cosa esa yo te iba a decir eso cuando estaba invertido el mostrador era el reclamo de la oposición sí pero sin embargo hubo ejemplos donde esas cosas fueron posibles porque vos tenés que dialogar con la oposición yo creo que nunca hubo tan poco diálogo de verdad no es el diálogo por la galería acuerdo ¿no? este hay ejemplos ¿no? hay un montón bueno en la época Jorge Valle también no es el diálogo